Bueno, 9 y 32 de la mañana seguimos en vivo, obviamente. Estamos con Leito, porque lo prometimos, ¿no, Leo? Sí, sí. Prepárense, porque el próximo sábado se viene un evento que no te podés perder, obviamente, que nosotros vamos a estar ahí. Por lo menos Leo va a estar ahí, obviamente. Voy, voy a ir. Pero ¿de qué se trata? Bueno, ponchamelo al ninja Horacio. A ver, vos lo ves al ninja, ¿de qué decís? Es una mole, la verdad que me... Esos músculos tienen cinco veces nuestros brazos, más o menos. Las piernas son cinco veces nuestras piernas. Es una mole, pero no moli. No, no es una mole, moli. Es el ninja Horacio, Horacio el ninja. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo estás? Es ninja, es ninja a secas. Mi nombre es Horacio y me dicen ninja, así que quede ahí. A ver, ¿te puedo decir? Porque yo le preguntaba esto, hay que decirlo. Yo le preguntaba fuera de cámara, pero ¿cómo te presento? ¿Vos sos un luchador? ¿Sos un, no sé, un peleador? ¿Cómo te puedo llamar? Bueno, realmente somos luchadores porque estamos... Este evento, como otra disciplina, el bolsillo se hace en el ring, esto se hace dentro de una jaula. Sí, estamos hablando del MMA, ¿es así? El MMA. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las artes marciales mixtas? Ajá, artes marciales mixtas. O sea, en realidad somos unos artistas marciales. Y bueno... ¿Es el típico vale todo o no? Porque viste que muchas veces desde Estados Unidos principalmente vemos estas disciplinas y muchas veces los confundimos, ¿no? Para el que está viendo en casa, ¿no es el vale todo que vemos en la jaula donde se dan, se dan, se dan y lo noquean? No, vale todo fue al principio. Por eso, ahí es donde viene el lío con la gente, que muchos no van, muchos se asustan. Lo que vos ves en la televisión, que es UFC, que es en jaula, esto es lo mismo. Tiene el mismo reglamento, si no muy parecido, y hay más cuidado. Claro. Lo otro que se llamó vale todo fue al principio, que te vuelvo a repetir, sin desmerecer a nadie, fueron los pioneros y tal vez no tenían las formas adecuadas para seguir con el evento de la manera... Es como que está más reglamentado ahora y hasta, te diría, lo cuidan más ustedes, ¿no? Más cuidado, mejor visto, mejor tratado. ¿Hay asociación acá en Argentina? Mirá, si Dios quiere, nosotros como mi gente estamos formando la primera asociación argentina. Ya estamos hablando con el SENAR, con el Comité Olímpico. Yo creo que antes del fin de año ya nos tiene que salir la jurisdicción. Ahora, ¿se considera un deporte el MMA? ¿Es un deporte, es una disciplina? ¿Cómo podemos clasificarla? Es una disciplina y por ahora es un evento, pero para mí es un deporte. Y bueno, estamos tratando de lidiar con eso para que siga creciendo. En nuestro país, si bien está muy adelantado, a comparación de Brasil y de Estados Unidos y demás países... ¿Estamos más adelantados nosotros que Estados Unidos? No, no, los demás. Los demás, porque Estados Unidos generalmente, Leo, vemos en la pantalla a la medianoche, vemos que hacen mucho este tipo de disciplina. O sea, a ver si me explico bien. No es que están más adelantados. Están más comprometidos. Tienen más historia por ahí, ¿no? No, están más comprometidos con el tema. Claro. O sea, tienen más responsabilidad, tienen más continuidad de eventos. Acá, bueno, hay que agradecer a esta gente de One que, si Dios quiere, va a quedar como uno de los mejores eventos de Latinoamérica. Y están tomando todos los recaudos para que tanto chicos, abuelas, mujeres, puedan ir a verlo y estén a gusto. Que vayan a ver un espectáculo. Que no vayan a sufrir. No, no van a ir a sufrir, no van a pasar un mal momento, porque aparte, las dos personas que van a estar arriba de la jaula están bien entrenadas, el nivel es justo. Van a ser... Bueno, van a ver el teatro, pero de otra manera. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ¿dónde te preparaste para esta pelea? Me han contado que tuviste una preparación especial. Bueno, por lo general, siempre la parte física, la primer base la hago allá en Miami, ¿por qué? Por el tema del cuerpo, del cardio. Y, bueno, yo tengo una gente allá en Ocauzón, Diego Vera, que es un hermano, me brinda las instalaciones. Aparte, me da un apoyo muy... Sí, importante. Muy grande, muy importante. Tanto como Martínez, Ale, unos chicos de allá que... Pero pará, ¿cuál es? A ver, un día de entrenamiento tuyo, porque, digamos, a ver, ¿por qué lo tratamos? Hoy, hoy, ponele. Hoy sí, ponele que no me hubieses venido acá. No, pero igual sigo, no. No, obviamente. No tiene nada que ver, varío los horarios. Pero a ver, hoy o un día cualquiera, ¿qué haces? ¿Te levantás temprano? No sé, ¿desayunás de una manera especial? No, trato, desayuno un cortado. Ah, tranqui. Sí, tranqui. No sos de esos que se comen todo, viste, que empiezan y... No, lo que pasa es que al estar a cinco días de dar el pesaje, igualmente, gracias a Dios, ya estoy en peso de pelea. Claro. O sea, me como unas galletas de arroz. ¿No te morís de hambre? Hay que mantener el cuerpo, digamos. Lo que pasa es que hace dos meses que yo ya... ¿Cómo te puedo explicar? Estás acostumbrado. No, y aparte ya voy entrenando, no es que me agarran con 20 kilos arriba, voy entrenando, voy manteniendo, porque yo ya esto lo tomé como un estilo de vida. ¿Pero esto tiene que ver con el pesaje de ahora? O sea que... Este es el pesaje del viernes. Claro. El pesaje del viernes está con la persona que yo me voy a enfrentar, hay un peso estipulado. ¿Cuánto es en tu caso? 94. Opa. 94, o 93 máximo, 94. ¿Es un kilo así de diferencia, por él? No, según lo que se pacta. Algunos pactan en 63 y es hasta 63, 500. Esto ahora... Pero yo ya estoy, yo ya estoy en 93. Y te tienen que mantener, digamos, comiendo saludable, sano esta semana previa. Y comiendo saludable, no irte de la raya porque, viste, no sabés cómo te puede reaccionar el cuerpo. Aparte, esta semana, los días, viste, cuando se van acercando, no creo que solo a mí, es todo un momento. Los nervios, las dudas, qué voy a hacer, cómo me va a ir. Es como, por ejemplo, para vos que estás en tu casa y no sé, tenés el cumple de 15 de la nena, ahora es viernes, y tenés que entrar en el vestido, viste que dices, bueno, esta semana me voy a medir para llegar con el peso justo, al vestido justo, bueno. No, yo voy todos los días. Pará, pará. Sí, sí. Yo no puedo esperar a llegar a ponerme el vestido. No, bueno, en tu caso no. Yo ya tengo que probármelo. Igual no te imagino con un vestido caro. Una semana antes, no, pero bueno, pará. No, pero me tengo que probar el traje, una semana antes, porque imagínate, si no me entra la ropa ese día... No, no, fuiste, no podés directamente... No, ya hay lío con la producción. Bueno, sos protagonista de, para mí, una de las peleas más exitosas con respecto a este deporte, que es con Acero Cali. Con Cali te enfrentaste tres veces, ¿fueron? Sí, la verdad que, bueno, con Jorge empezamos de una manera media rara. ¿Por qué? Mal. Y porque... Peleados. Sí, sí, sí. Tuvimos unos disturbios en la calle. Pero con cuestiones de... Porque en ese momento estaba Ford. Sí. Que en paz descanse. Y bueno, hubo unos episodios. Sí, sí, nos acordamos todos. Bueno, entonces él a ir a otro programa donde estaba Coco. Coco es muy amigo mío, le mando un beso grande. Y Ale también. Bueno, empezó ahí... Que sí, que no, que va, boom. Era más mediático. Nunca llegaron a la... Sí, sí. Pero eso fue antes que llegamos. Sí, por eso antes. No, no fue nada preparado, nada. No, 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 no. Fue en la esquina de ahí, en Canitas, en mi prenda. No era show, se sacaban chifas en serio. No, no fue show, no fue nada. ¿Lo querías matar? Claro, fue... Él empezó a hablar mal de mí de la televisión. Yo estaba con... Bueno, estaba con Nacho. Sí. Y le digo, mirá Nacho justo donde estamos. Porque Nacho quería tomar un helado. Y le digo, mirá ¿dónde está? Para parar acá. Y le digo... Y vienen caminando ellos. Y bueno, empezamos a hablar. Y él había hablado un montón de cosas en la televisión. Que si él estaba, eso no pasaba. Y que vi, viste, todo un juego... Mediático, claro. Arrancó por ahí. Pero bueno, nos encontramos ahí. Y entonces yo venía con un montón de cosas. Me acuerdo, pobre, había fallecido papá hace un mes. Entonces estaba... Y bueno, empezamos a discutir. Y se armó una matabola. Y bueno, y de ahí salió la pelea. Claro. Y bueno, a lo que voy. De empezar de esta manera. Sí, caótica. La verdad que ahora te lo puedo decir que tengo una buena relación con Jorge. Es una persona extraordinaria. Y agradezco porque la verdad que es parte de lo que soy. Estamos hablando de Acero Cali. Para todos los que se están sumando ahora, Jorge, bueno, es Acero Cali. Tuvo como una especie de altercado de principio mediático. Que después, bueno, trae Pobio. Y ahora, bueno, tenés la mejor relación y peleaste con él. Así se construyen las mejores relaciones, dicen, ¿eh? Que arrancan mal. A ver esta pelea con Acero Cali. ¿Cuál es esta? La primera. Esta es la última. Esta es la última. Esta es la última que era la despedida de Eli. Es tremendo. Buen peleador, ¿eh? Muy buen peleador, ¿eh? Acero Cali. Sí, muy peleador, muy fuerte. ¿Cómo son las reglas, Ninja, acá? O sea, ¿cuántos rounds son? Son tres rounds de cinco minutos. Sí. Los codos valen de parado. Parada, parada, parada. ¿Cómo es? Ahí te tengo un caos. ¿Cómo es los codos de parado? Los codos, o sea, no podés pegar con el codo en el piso. En UFC podés pegar en el codo cuando lo haces gran and pound o cuando lo haces en el piso. Acá nada más pueden ir de parado. Ok. A estando parado. Sí. Los rodillazos pueden ir también de parado y si tenés tres apoyos ya no podés pegarle la cara. Perdón, esto es ignorancia pura, pero bueno. No, 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 pero está bien. Cuando tenés tres apoyos, ¿qué es? Las dos piernas. Tres apoyos son las dos piernas y una mano, porque si no podés parado podés cabellar la cabeza. Así de esta manera no. Podés pegarle, podés pegar rodillas en el cuerpo, pero no en la cabeza si tenés tres apoyos que tenés también en el codo. Ah, ok. Después podés perder por puntaje que cuando llegas al final. Que hay un jurado. Sí, hay jurados, un referee. Hay tres jurados. Como en el boxeo, ponele. Exacto. Sí. Sí. Hay un referee, decía. Hay un referee. Está dentro de lo que es el... El referee está dentro del octágono. Upa. Y podés por sumisión, que sumisión es una llave que te viene absorbido, claro, y te invalida. Y si no, por no caos. Ah, mira, bueno, son tres maneras de ganar o perder, en todo caso. Sí, sí. Bueno, y vos decías justamente que es para todo el mundo, ¿no? A ver, si van los chicos no van a sufrir. La idea es esa. O sea, no se pueden meter los dedos en el ojo. No, no, bueno, eso es ya. No, viste, no, no, claro. Pero bueno, dentro de todo, digamos, no es violento. O sea, pueden ir los chicos, pueden ir a verlos. Sí, sí, sí. O sea, claro, claro, claro. Y aparte, yo ante todo te quiero decir esto, que siempre lo digo y soy rey creativo. Sí. Este deporte cambió mi vida. Claro. Este deporte me hizo encontrar el volumen de mi vida. Sí. La verdad que... Pero porque vos erabas por ahí subido, no sé. No, me aferro mucho a la familia. Ya encontré la parte física. Sí, te reencontraste como que te conociste. No quiere decir que a todos les puede pasar. No, no, pero a vos sí. Y bueno, y a mí, y yo soñé un montón de cosas que gracias al deporte lo pude hacer. Por eso, mi deuda y mi apoyo hacia el otro es tratar de cumplir, poder cumplir el sueño de más. Porque te vuelvo a decir, acá hay mucha, mucha buena mercadería y mucho bueno deportista para esta clase de eventos. Estoy de acuerdo. Hay que explotarlos. El evento va a ser... Muy buenos valores. A ver, reiteramos, el evento es el sábado, ¿verdad? El sábado, el sábado 16, en obras sanitarias. Muy bien. Entonces, para toda la familia, pueden ir a disfrutar de toda la familia, pueden ir a grandes chicos. Obvio. Leo Bastard. Leo Bastard. Leo Bastard. Leo Bastard, siempre a todo el mundo está. Hay que hinchar por el ninja. No, tú yo no sé. Yo sé si se la bancan en el sábado. Es el número uno, el ninja es el número uno. El ninja Horacio. El rival, ¿cómo viene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene el rival? El rival, no, el rival joven, 38 años y bueno, se llama Alejandro Ortiz, el búfalo, el leíce. Y tiene nueve peleas, siete ganadas, dos perdidas. Bueno, pero vos tenés mejor récord seguramente, ¿no? Yo estoy muy bien, sí. Aparte, laburó con los número uno también. Laburaste con Messi, con Maradona. Maradona te estuvo viendo también. Sí, Maradona en la Tour 3 me fue a ver, la verdad que muy orgulloso con Diego. Y bueno, le mando un abrazo grande. Y bueno, y sí, tuve la suerte de cuidar a todos los mejores que vienen a Argentina. Bueno, después cuando ganes el fin de semana, yo quiero que vuelvas la otra semana acá. Olvidate. Y hablamos más, porque me interesa mucho el tema del después, a ver si ya empieza a cambiar la dieta, el ejercicio de nosotros. Después los tatuajes, pues vemos ahí que está haciendo el tatuaje después, está bueno después seguir a verlo. Así que te comprometemos para la semana que viene o la otra. Estoy a su disposición. Gracias, Ninja. Un gusto, ¿eh? Hasta luego. ¿Le puedo decir algo? Sí. ¿Le puedo mandar un saludo a la gente de 8000? Todo tuyo, a ver. Ah, una pilcha. Ahí está, se levantó. Para que no te levantes, sentate. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Manda un saludo rápido? Un saludo a la gente de 8000 y bueno, a todos los que me quieren para no quedar mal con nadie. Muy bien. Ahí está. Gracias, Ninja por haber venido. Bueno, un gusto. Leito va a estar el sábado. ¿Te vas a subir en el hexágono vos o no? ¿Qué sé yo? Si me muestras, Ninja. ¿Con este vacío? ¿Con este vacío? ¿Con este vacío? ¿Con este vacío? No, claro, son tremendos. Con el cartel de Raúl, si querés. Ah, no sé. ¿Puede ser? ¿Vas a pasar así como una chica? Sí, con un sobre todo opuesto. Sí, por lo mejor. Gracias, Ninja en un rato de tiempo. Con más abrigo seguro. Con Leo, Susi, vamos con vos, dale.